Ya tengo un PLC configurado, en principio le he metido un esclavo Profibus, arranco el simulador Para tener algo que conectarme y simplemente lo que hago es, con el simulador o conectado al PLC real, el tema de ajustar hora Entonces en principio está marcado, está dicho que adopte la hora que tiene la programadora, que tiene el ordenador Pero si quiero le puedo cargar otra hora diferente Le podría decir que el módulo, en vez de las 19, que tenga las 20 horas, por ejemplo Sistema de destino, diagnóstico, configuración, ajustar hora Entonces ahí veo que tengo una hora diferente Si le digo que ajuste la del ordenador, lo que hago es, sincronizo la hora de mi ordenador con la hora del PLC Ahora la he sincronizado, pues ahí están sincronizadas Bueno, ahí podría ajustar a lo largo de verano, si hay un desfase Muy bien, vamos a ver cómo trabajar con el reloj Para trabajar con el reloj ¿Dónde está el reloj? Este PLC dispone de un reloj de tiempo real ¿Pero cómo accedo a él? Puedo acceder estando conectado al mismo, pero ¿cómo accedo desde programa? Para acceder desde programa Por ejemplo, desde la OB1 Veo ahí que tengo una serie de variables temporales Que están, son variables locales Que están siempre siendo llamadas Y B1, una que me llama ahí la atención es OB1DateAndTime Ahí la tengo Vale, ahí tengo La hora, en el OB1 está siempre en una variable temporal Ahí tengo el reloj Que está a partir de la dirección 12 ¿Qué formato tiene el reloj del S7300? Este formato El reloj del S7300 utiliza 8 bytes Nada más y nada menos que 8 bytes para almacenar la hora En el byte 0 tengo el año Que va de 1990 creo a 2089 Está ahí puesto, para eso se escriben las cosas De 1990 hasta el año 2089 Porque solamente utiliza dos cifras En el segundo byte tengo el mes Después en el tercero tengo el día La hora, los minutos, los segundos Y aquí es donde tengo el follón realmente Es que el sexto y el séptimo byte Pues da un poco por saco ¿Por qué? Porque en el sexto tengo las dos cifras más significativas de los milisegundos Como este PLC trabaja en milisegundos Las dos cifras más significativas Recordad que con un número en hexadecimal puedo representar dos cifras El reloj además está en DCD Es decir, está en hexadecimal pero codificado en decimal Con lo cual es humanamente comprensible Entonces, en el sexto byte tengo las dos cifras más significativas de los milisegundos Y en el séptimo byte tengo En cuatro bits tengo la tercera cifra que me falta de los milisegundos Y los otros cuatro bits los utilizo para el día de la semana Y el día de la semana está codificado de este modo Empezamos la semana en domingo Que será un uno, después dos lunes, tres martes, miércoles, jueves, viernes y sábado ¿Cómo accedemos a esto? Porque este es uno de los problemas que tenemos El cómo está enmascarado Esto aquí Vale, para acceder a eso Primero, para acceder al reloj El reloj está, pero ¿cómo lo usamos? Tengo que meterlo en algún lado Tengo que mover el dato del reloj Y de eso tengo dos formas de hacerlo Lo puedo hacer Bien desde Desde el OB1 O lo puedo hacer desde una FC cualquiera La ventaja de hacerlo desde el OB1 o del OB35 Que también lo podría hacer desde el OB35 Es que ya tengo la variable Aquí ya tengo depositado el reloj Mientras que si lo hago en un FC cualquiera Lo primero que tengo que hacer es llamar al reloj A esa FC Y desde esa FC Ya moverlo a una OB Muy bien Creamos una FC Sería una función Que vamos a llamar Reloj Y además Voy a insertar Una OB Que necesito Para colocar los datos Una DB, perdón Que necesito para colocar los datos del reloj Que vamos a llamar RTC RTC, Real Time Clock Le podéis dar el nombre que queráis Entonces necesito una FC por un lado Y una DB Donde depositar los datos A esta DB Como es una DB global Si que voy a poder acceder Desde cualquier otra función Voy a poder acceder desde el OB1 Vamos a poder acceder desde cualquier lado Muy bien Lo primero que tengo que hacer Es llamar el reloj En el PDF Tenéis comentadas Pues en principio Pues algunas También tenéis comentadas Las alarmas horarias Pero las instrucciones que nos interesan Están ahí En IS Function Blocks Donde tenemos Esto nos sirve para Sumar tiempos Para Extraer La fecha y la hora Es decir Porque el problema que tengo Es que El El dato completo Con los 8 bytes Es formato que incluye Tanto la fecha Como la hora Entonces Solo puedo trabajar Con los 8 bytes Estas son instrucciones De comparación De fecha completa El problema es que Me van a comparar El día del año El mes El día del mes Me comparan El En Todo Si yo quiero hacer Un programado Semana Yo quiero hacer algo Que se active Todos los días A las 7 de la tarde Claro Es bastante farragoso Hacerlo con las instrucciones De comparación De tiempo De estas instrucciones Se puede hacer Porque simplemente Extraes la hora Sacas la fecha Y después Se la vuelves a integrar Se podría hacer Pero vamos a hacerlo Un programado semanal Simple Algo que solamente Quiero coger La hora Para que arranque A una hora determinada Y se pare A una hora determinada Muy bien De estas De comparación Hay una que sí Que me interesa mucho Que es Esta La FC7 Que me va a coger La fecha completa Y me va a sacar Solamente el día Es decir Me va a decir Si es lunes Si es martes También Podría hacer Esta ¿Cuál es? Esta La FC8 Que me coge La hora del PLC Y me saca La hora La hora del día Vamos allá Entonces Lo primero que tengo que hacer Aquí no tengo El reloj No lo tengo Lo tengo que crear ¿Y cómo lo voy a crear? Pues en una Variable temporal Que voy a llamar Por ejemplo RTC Real time clock Y en tipo de dato Voy a seleccionar Que es un Date and time Fecha y hora Vale Pues entonces Ya he creado Mi variable temporal ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llamar al reloj Para llamar al reloj Me voy a standard library IEC Function blocks Y No Esa está en Para llamar al reloj Es la SFC Aquí está SFC1 Uno Esa está en System function blocks Es la de Llamar al reloj SFC1 Entonces Me pide Primero Un resultado de operación Que es en formato Entero Y para no crearlo Para no tener que usar una marca Por ejemplo Lo puedo definir aquí Como una variable temporal Pues Lo podemos llamar RTC Redval RV Lo único que tiene que tener Es un formato de dato correcto De entero Y ya está Entonces Para no Perder marcas Pues Ahí simplemente Voy RTC RV La variable que acabo de definir Aquí mismo Como temporal Y donde Esa es el resultado de operación Y donde voy a escribir la fecha y hora En esta variable Claro Porque esto llama al reloj Y lo tiene que escribir en algún sitio En la variable temporal que acabo de definir Si todo el problema que tiene Es que no hay una instrucción de comparación de hora Si hubiera una instrucción de comparación de hora Que en el 1200 ya la tenemos Ya estaría todo resuelto Pero no tengo un comparador de horas Lo tengo que crear Vale Pues entonces Ahí lo que me espera Lo que me La instrucción espera Es una instrucción En formato date and time Pues la que acabo de crear RTC Ahí está Ahí lo tengo Y ahora Me voy a ir a IS Function Blocks Y voy a cargar esta La FC7 Que hace esta Extrae la hora del PLC O sea Extrae De la fecha y hora del PLC Me extrae el día de la semana Que es lo único que me da un poco de De problema Entonces Ahí que espera Pues espera un RTC Un formato en date and time Y la salida En que la espera En un entero Que hago Para no gastar marcas Nuevamente Pues simplemente Defino ahí mi Mi Weekday Por ejemplo Lo digo en inglés Porque en castellano No hay un Día a la semana Que la verdad Es que Pues eh Es que si pongo día Se puede interpretar Como el día del mes Pues sería Día a semana Venga Vamos a Castellanizar esto Día Semana Inventamos una palabra Como hacen los alemanes Día a semana Y que Tiene que ser Tiene que ser En Entero Pues entonces Lo que quiero que haga Es que Coja El dato Date time Y me lo escriba En Día a semana Ahí está Eso sí Estoy simplemente Ahorrando marcas ¿Vale? Muy bien Vamos a cargar esto Y vamos a probarlo Bueno Lo primero Como lo he metido En un FC Lo primero que tengo que hacer Para que esto Funcione Es ¿Qué? Llamar A la FC En el OV1 Me voy al OV1 Me voy A mi FC Y Ahí está FC1 Con esto ya se llama ¿Vale? Esto fuera Lo guardamos todo Y se lo vamos a cargar Al simulador En este caso Ahí lo tengo abierto Y se lo cargamos todo Sí Esto en principio No lo necesitamos ahora Y vamos a vigilar El FC1 Le vamos a poner las gafas Tengo el PLC en stop Lo vamos a arrancar Vamos a ponerlo en más grande Esto que se vea bien Ahí tengo un 0 El resultado de operación Que es correcto Y aquí veo Un 6 En día semana Si Me voy al Formato de fecha hora Veo que está codificado De la siguiente forma Por tanto El día 6 ¿Qué es? Viernes Bueno Pero Sí Hay que verlo en hexadecimal Codificado Y lo veremos Lo leeremos en decimal Muy bien Correcto Si quisiera extraer la hora Voy a quitarle las gafas Y Por ejemplo Si quisiera extraer la hora El problema es hacer la comparación De la hora completa Porque me va a incluir los milisegundos Que es un poco Farragosa ¿Vale? Pues entonces Veíamos que teníamos otra instrucción Que era De Standard library IS function blocks Era No Era Sí IS function blocks Y era Esta Esta La 8 Daytime A time of day Entonces ¿Qué va a hacer esta? Bueno Segundo Esta me va a extraer La hora del reloj Perdón Me va a extraer la fecha completa Y me va a colocar En la hora Para no gastar Variables Me voy a crear aquí una variable Que sea Time of day Pues Por ejemplo Hora Tipo de dato Time of day Y ya Para poca salud ninguna Vamos a poner otro de fecha Que sea En formato Date Y también Ya que estamos aquí La vamos a extraer La voy a meter ahí al lado Y es De day time A date Que es esa de ahí Entonces ¿De dónde saco la fecha? De mi variable RTC ¿Y dónde la quiero depositar? En Hora En este caso Y Lo mismo De RTC En esta otra variable Que va a ser la de fecha Lo pongo este En la de abajo Que así que se verá mejor Venga Muy bien Se está siguiendo más o menos Todo lo que estamos haciendo hasta ahora Vamos a guardarlo Y se lo vamos a cargar todo Porque Si os fijáis Como hemos creado Nuevas funciones Hemos cargado Ahí están La FC7 Y 8 Que no se la hemos cargado antes Entonces Es mejor cerrar Y hacerle la carga De todos los bloques de programa Así nos aseguramos De que se cargan Todo Bueno Me avisa de que Como el módulo está en run Se pondrá en stop Y hará un arranque completo Vale Si ahora monitorizo Muy bien Veo que Seguimos en día 6 Aquí que tengo Es que me está mostrando La palabra entera En el En el 1200 Se ve siempre perfecto Pero en estos Vemos que no Que no se ve muy allá Para verlo Sin problema Porque me lo muestra En hexadecimal Para si lo quiero ver Sin problemas Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a mover La variable temporal A la de B Bueno Voy a eliminar este Lo voy a poner Y lo voy a mover A la de B Y que es lo que voy a mover Claro No puedo mover Como mucho Puedo mover Una doble palabra Podría utilizar Otra instrucción Que es mover Mover un bloque Pero No lo hemos visto Vamos a hacerlo En plan fácil ¿Qué voy a mover? Voy a mover La variable local 0 ¿Cuál es la variable local 0? Esta Ahí veo la dirección Que tiene 8 bytes Bueno Primero Antes de moverla Tengo que irme A la de B La había creado Sí Ahí está la de B Y aquí Tengo que crear Una estructura Que voy a llamar RTC También Que va a ser De tipo Array De cuántos elementos ¿Cuántos bytes Tiene la fecha? Pues de 8 elementos ¿Y de qué tipo? De tipo Byte Se escribe así Array 1.8 Y debajo Byte Ahí está Entonces ya que Ya ha creado La estructura En la DB Que necesito Para depositar Ahí los datos Del reloj Aquí veis Donde voy a poner Los 8 bytes Podría hacer Vale Suficiente Sí porque Se ve Todo Muy bien Pues Lo guardo Y ahora ¿Qué hago? Vale Cierro este Y ahora aquí El move Que estaba haciendo antes Lo que hago es Muevo La variable local Esto es más Más económico Del LD0 ¿A dónde? A DB1 DBD0 ¿A dónde lo muevo? A la DB1 ¿Y a dónde? A la DB La doble palabra 0 Con esto que muevo 4 bytes Muevo El doble 0 De mi variable local ¿A dónde? Allí Muy bien Lo que estamos haciendo entonces Con este Move Es mover La palabra De la variable local Que tengo en 0 A Esa de B A esa palabra de la DB Al primer byte A la de 0 De la DB Y ahora Vuelvo A hacer otro move Ahí hemos movido 4 bytes Entonces Ahora hacemos otro move ¿Dónde? ¿Y qué movemos? El LD4 ¿A dónde? A la DB1 Punto DBD4 Y ahora movemos Los otros 4 bytes ¿A dónde? Al otro lado ¿Cómo veo ahora el reloj? Bueno, esto lo guardo ¿Cómo accedo a él? Pues para acceder a él Lo más fácil Para verlo Es meter una tabla de variables En esta tabla de variables Lo que voy a ver es Los bytes De la DB ¿Qué tendría en el byte 0 De la DB? Pues la primera variable Sería DB 1 Punto DB B 0 Es decir De la DB1 El byte 0 Ahí tendría el año En el DB1 Punto DBB1 Que tendría El mes DB1 Punto DBB2 Tendría El día del mes DB1 DBB3 ¿Qué tendría ahí? Y ahora vamos a meter uno más Es el DB1 D Perdón DB No DB W 3 DB1 Ah DBW DBW3 ¿Por qué he metido este? No Ahora lo vemos Este me va a dar La hora y el minuto ¿Vale? Podría hacerlo Simplemente Por el darle la estructura En el DB2 Es por cómo está organizada El reloj ¿Vale? Pues Voy a guardar esto Y se lo voy a cargar Todo otra vez Bueno Todo lo que son los bloques Todos Sí Muy bien Y si ahora visualizo La tabla de variables ¿Qué vemos? Año 16 Mes 10 Día 14 Hora 19 Si hubiese metido aquí el 4 sería el Y aquí podría Vamos a meterle otro ahí Por ejemplo Los segundos Que estarían en el 5 Bueno Bueno DB1.dbb4 Minuto 37 DB1.dbb5 Ahí tengo los segundos Y después tendría los milisegundos Y después tendría los milisegundos A mí el que me puede interesar Para hacer un programador horario Es este ¿No? Porque me da la hora En minuto y segundo Perdón En hora y minuto No tengo los segundos Podría meter los segundos Y los milisegundos Pero tendría que hacer una comparación doble Normalmente para hacer algo que arranque A una hora concreta Me puede dar igual los segundos Yo sé que arranca al segundo cero Y ya está A un minuto Y ya está No tendría mayor problema Podría hacerlo con comparaciones dobles Si quisiera Y podría meter El 5 y el 6 O sea Podría hacer esto ¿Vale? Podría hacer el DB1.dbb4 Esos son los milisegundos Y si cogiera Del El DB1.dbb3 Que tengo Fecha completa Con hora Bueno Hora completa Hora Minuto Segundos Y milisegundos Podría utilizar A ver Lo fácil es comparar solamente horas y minutos Pero si necesito que empiece a una hora concreta Con el segundo concreto Ya podría hacer una comparación en vez de Word En vez de entero Podría hacer una comparación en doble entero Y entonces Le pondría ese ¿Vale? Hacemos un ejemplo con los dos Y ya está Entonces Ya tengo mi reloj Eso está en la DB Y yo solamente accediendo a la DB Ni he creado variables ni nada Tengo acceso al reloj completo Si quiero solo horas y minutos Pues Con ese Con la DB1.dbw3 Y si quisiera Horas, minutos, segundos Y dos cifras de los milisegundos Pues podría utilizar esta Entonces Una vez que lo tengo ahí Ya sacado Vamos a hacer algo que funcione Solamente Si Si esto En vez de la variable Inferno Le damos una marca Lo mismo En esa marca Tendríamos Sí Entonces Vamos a hacer algo Que qué Ya tengo el día de la semana ¿No? Algo que solamente Sucede a los viernes Por ejemplo Pues me hago Una comparación Cuando Esta Sea igual Cuando Quién El día Semana Día Semana Sea Seis ¿Qué tiene que pasar? Vale Una cosa previa Para la hora De trabajar Cómodamente Con 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 la fecha Es que Al estar en BCD Realmente Está en hexadecimal Entonces Lo debo escribir En hexadecimal Una forma De hacerlo Pues es Simplemente Hacer un move ¿Cómo le digo Que el dato Que quiero mover Está en hexadecimal? Pues Voy a crearme Otra variable O no Creo más variables Bueno Le digo Que está en hexadecimal De la siguiente forma Para introducir La fecha Le digo La hora Por ejemplo Quiero que empiece A las 19 45 Vamos a ponerle 46 ¿Y dónde lo quiero Escribir? Por ejemplo En el Voy a crear una Otra que sea Hora Inicio Podría utilizar De la tabla De variables Un segundo Hora inicio No la quiero Bull Sino que la quiero O int O word Lo puedo dejar En word ¿Dónde lo voy a mover? A hora inicio ¿Para qué? Simplemente Para Saber que lo tengo En hexadecimal Y ahora Voy a hacer otra Que sea Lo podría haber hecho Hora fin Hora fin Que quiero que sea También en word Y voy a mover La hora Que quiero Que esto acabe También con un move Esto es simplemente Para Traducir De En w W 16 Y Quiero Esto quiero que acabe A las 19 47 Porque es que así es muy cómodo De escribirlo ¿Y dónde lo quiero mover? A hora Fin Porque ahora Quiero que cuando el día sea A ver cómo vamos de hora Dos minutos Así así Vamos a Al Quien dice 19 46 Que sea 48 Y que acabe En el 49 Entonces Cuando el día sea Viernes Y sea Que Hora inicio O No Eh Es que Lo tenía Ahí estoy comparando En int Lo tengo que Definir como int Vale Pues un segundo Lo definimos como Int En vez de word Y si no Es que no me deja Comparar Int Ahí está Entonces Cuando Hora Inicio Sea mayor No Perdón Cuando Debe Uno Ahí lo tengo No, pero no me deja Claro, debe uno Un segundo Cuando Cuando Db Uno Db 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 W 3 Cuando Db 1 Db W 3 Sea más Que Hora inicio Esto Esto será Cierto Y se pondrá En marcha Y cuando sea Menos Que Hora fin Db 1 Db W3 Db 1 Lo entonces Me activas La salida A 124.0 Vale Agotados Quedamos ¿Verdad? Venga Pues vamos a probar Como no he cargado Nada nuevo Aunque siempre es mejor Cargárselo todo A ver si me da tiempo Estamos en 46 Si me van a sobrar Hasta 2 minutos Venga Vamos a ver Mi FC1 Le ponemos las gafas Y Si Lo quiero ver En Exadecimal Ahí estamos Mira Vamos estupendos Con el reloj Entonces Este ya es cierto Porque son las 19.47 Esto es cierto también Porque es viernes La primera comparación Es cierta Porque es viernes La segunda comparación Como son las 19.47 Me faltan Unos segundos Para Para que sea cierta En cuanto ahí Tenga las 19.48 Ya lo tendremos Va a ser Que largo es un minuto En algunas ocasiones Ahí Ahí Ya está Ya tengo mi 124 A 124.0 Activo Ya se ha arrancado El riego ¿Cuándo se parará? Dentro de un minuto Bueno Dentro de los 20 segundos Que nos quedan Bueno Miento Porque como le he dicho Que sea Menor o igual Realmente Son dos minutos Ese es el problema De no usar Los segundos ¿Cómo podía haber hecho esto Exactamente igual? Lo podía haber hecho En vez de comparación Con comparación doble Y haber metido Como dato No la hora y el minuto Sino hora, minuto, segundo, milisegundo Escrito como 19.48.00 Y hacer en vez de comparación En entero En doble entero Que la tenemos Ahí Ahora Hasta que no Hasta que no llega El minuto 50 No se va a desconectar ¿Vale? Y Veamos Ahí tenemos La comparación doble Esa es En entero Y esta sería En doble entero Al estar en hexadecimal Pues Puedo hacer una comparación Implícita Que me la va a hacer correctamente Yo lo escribo en decimal En BCD Codificado en BCD Y me lo va a coger siempre bien Bueno Ahora son 49 Sigue activo ¿Por qué? Pues hasta que no lleguemos Al minuto 50 No se va a desactivar Claro A ver Sabiéndolo Para hacer un riego Un alumbrado Una cosa de estas Pues bien Nos vale Estupendamente Sencillo Y diréis Es que no hay otra forma Más fácil Más sencilla de hacerla Con un 300 ¿Ves? La que se hace largo Ahora Y En cuanto llegamos A i50 Pues pum Ya se ha desconectado Más que nada Es que lo tenéis que hacer Con Enisa Vale Si lo que siéramos Hacer con Con el doble Con la doble palabra ¿Qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que Mover A Tendría que definir Una variable En vez de De en entero En doble entero Y hacer un movimiento Mover La doble palabra Y ya está Me valdría El move Lo único que Lo hago ¿No? Venga Tenéis que Ahora de que lo haga Pues en vez de Int En dint En dint Y ahora Esto lo que tengo que mover Es 19.48 Bueno Vamos a ponerle 19.52 0.0 0.0 Porque Meto los segundos No No me deja Ah Por claro Porque le he dicho W En este caso Tiene que ser Un D No Vamos a quitarle el D A ver Ahí está DW Ahí estamos DW Y quien dice Las 19.49 Las 19 53.00 0.00 Bueno Si queréis A 30 Por ejemplo En el segundo 30 ¿Y qué tengo que cambiar aquí? Bueno Esto ya Evidentemente No No coincide Porque esa comparación Si que es en el entero Pero esta comparación Ahora tiene que ser ¿En qué? En doble entero Luego Me liquido esta comparación Me liquido esta comparación Vamos a abrir el proyecto Y hago una comparación Doble Esto no lo he hecho nunca O sea Que la podemos cagar gloriosamente Pero debe ir a funcionar DB 1 Y ahora que debo comparar DB D 3 Porque es donde tengo DB Ah Vale Me falta ahí el 1 DB DB D 3 Ahí tengo la hora Con los minutos Segundos y milisegundos Y cuando sea mayor que Como he cambiado el formato Sigue siendo Mayor que hora inicio Y ahora La comparación En doble Cuando sea Vamos a decirle Estrictamente menor Así me ahorro DB 1 Punto DB D 3 Con Hora fin Hora fin Vale Y vamos a ver Nah No llego No llego No llego Vamos a darle Hay 54 No Hay 55 Y A 56 30 Bien optimista Vale Ahora si Le podría dar 44 Pero bueno Vamos a asegurarnos Guardamos Voy a cerrarlo todo Se lo vamos a cargar Otra vez Todos Todos Sin Si Si Aceptar Si Recordemos que estamos con el simulador Y Vamos a vigilar Nuevamente El El FC1 Control Más Más Le ponemos las gafitas Y Vamos a verlo En hexadecimal Y ahí está Ahora ya si que No estamos angustiados Por los segundos Porque sabemos cuanto nos faltan Y simplemente haciendo la comparación Asegurándonos que hemos movido el dato Que está en el formato adecuado Que está en hexadecimal Porque no podemos hacer la comparación directamente Tengo que decirle que el dato está en hexadecimal Pues nada Cuarenta y tres Y ahora mismo Ah no Cincuenta y cuatro Todavía faltan veinte segundos Pero vamos Habéis pillado el No es complicado Una vez que Y ahora Ahora Venga Ahí tenemos la Ciento veinticuatro punto cero activa Eso podría ser una marca Y Hasta cuando va a estar activa Hasta Las Diecinueve cincuenta y seis Treinta Perdón Diecinueve cincuenta y seis Y treinta segundos Y si quisiera que fuese Entre el día de la semana Pues ya me hago yo la comparación Para que Cuando el día sea Más que uno Y menos que Exactamente El día que queramos Vale Pues ahí Este es solo un ejemplo Es decir Ya con esto Ya sabéis manejar el reloj Ya jugáis vosotros con Y Ya se apagó Ahí en cuanto ha pasado Como ahora lo hemos hecho menor que Pues ya está Tiene la ventaja El otro es válido Trabajas con entero Simplemente Aquí hay que trabajar con doble entero Pero te da la versatilidad De trabajar con los minutos Segundos y milisegundos Lo digo Tienes que tener la precaución Eso de escribir El chorizo Pero es muy cómodo Porque lo que tú escribes aquí Es la hora Si quieres a las veintiuna Pues escribes Lo que pasa es que Lo tenemos que mover A la palabra Porque si no hacemos Ese movimiento No Entonces para cargarle Desde Desde cualquier otro sitio Esa 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 hora O esa fecha Con la que queremos comparar Como podríamos meterse Ahí A través de De una pantalla Pues lo definimos Aquí hemos definido Variables temporales Pero si no yo Igual podría haber puesto W O la O la M de 100 Tendría que Escribírselo A la hora De introducir El dato A la hora De introducir El dato Se lo tendría que Introducir En hexadecimal Si no Pero esto Normalmente El único problema Sería El tenerlo Que introducir A lo mejor Desde un panel táctil Algo de ese tipo Pero eso ya Lo arreglas En el panel Porque tú ya le dices Que el dato Que escribes En el panel En qué formato Está Y ya está Y tú Lo escribirías En tal caso Desde el panel Directamente En hora inicio Y ya lo escribirás En el campo Que pones Le dices Que el dato Está En hexadecimal Pues si tú Lo escribes En decimal Y ya está O le seleccionas Que estuviera en BCD Y ya en principio Lo cogería bien Y ya está Si no